¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Estamos hablando precisamente de la situación que está usted despadeciendo y sufriendo en su casa y de esta denuncia que ha decidido finalmente presentar en los tribunales. ¿Por qué se ha decidido finalmente por esta denuncia? ¿Cómo es la situación diaria en su domicilio? Bueno, me he decidido porque es una persona que ella misma explica y difunde en las redes sociales que viene diariamente a mi casa desde hace más de un mes no porque tenga una reclamación política ni porque tenga una opinión política que le quiera expresar a un representante, en este caso a un miembro del gobierno sino porque quiere echarme de mi casa y no va a parar hasta que mi familia y yo nos vayamos de mi casa rumbo a Venezuela, según ella misma expresa. Entonces, ir de forma cotidiana y continuada a la casa de una persona, sea o no cargo público en este caso yo soy miembro del gobierno, insisto, no porque tenga una reclamación política o porque tenga una opinión que quiera expresarme o expresarnos, sino porque ella misma dice que quiere que nos vayamos y que no va a parar hasta que yo y mi familia nos vayamos rumbo a Venezuela pues creo que puede ser constitutivo de delito y así lo he puesto en conocimiento de la justicia. ¿Y cómo es la situación en diaria en su domicilio? ¿Desde cuánto tiempo llevan aguantando, soportando esta situación? Pues yo creo que ya pueden hacer cinco semanas, más de un mes seguro, vienen de forma cotidiana personas de extrema derecha y militantes de Vox y bueno, pues están por las inmediaciones poniendo música y antes con cacerolas, ahora no, pero acuden allí diariamente para que nos vayamos de nuestro domicilio. Ha consultado la presentación de la denuncia con Pablo Iglesias y otra cuestión, la situación familiar de sus hijos, de sus hijos pequeños, ¿se dan cuenta de lo que está pasando o son muy pequeños o asocian el ruido con otra cosa? Sí, claro, claro que lo he consultado y bueno, mis hijos son todavía muy pequeños, permíteme que prefiera no hablar de ello, creo sobre todo que cualquier político o política lo que intenta hacer es que su familia y sobre todo sus hijos y sus hijas, pues sean felices, vivan de la forma más normal posible y que no sufran algunas de las consecuencias negativas de las decisiones de sus padres, en este caso de querer participar en política, intentar cambiar las cosas y hacer que haya en este país leyes que protejan más los derechos de las personas, ¿no? Ellos todavía son pequeñitos, pero bueno, pues es una cosa que yo prefiero, Saber, si me permites, dejar para la intimidad de mi familia. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente. ¿Se han producido momentos de tensión con los agentes de la Guardia Civil que custodian su domicilio, su vivienda, con motivo de este mes y pico de manifestaciones continuadas? Bueno, yo creo que la Guardia Civil está haciendo su trabajo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen su trabajo, eso es algo que además hacen en cualquier circunstancia y situación y lo que yo creo que es inexplicable es porque hay personas que, insisto, están en un domicilio no haciendo una reclamación política, ¿no? No haciendo una petición política, ni siquiera, oye, pues que el gobierno dimita o que se tomen otras decisiones diferentes, ¿no? Sino intentando que una familia, por el hecho de ser representantes públicos, se vayan a otro país a vivir. Yo creo que esas manifestaciones de odio y de tanta rabia, bueno, pues lógicamente forman parte del escenario de confrontación que interesa a la extrema derecha de este país. De hecho, son conocidos militantes de extrema derecha. Muchos de ellos, la inmensísima mayoría, no son ni siquiera vecinos ni del municipio ni de la zona. Vienen desde muchísimos kilómetros hacia allí porque son militantes de extrema derecha que quieren crear ese clima en España, ¿no? Y ante eso, pues yo solamente puedo agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por la labor que están haciendo y al Ministerio del Interior por coordinar todo el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No en este caso, sino siempre, ¿no? Porque son personas que cumplen una función importantísima en España y en este caso, pues eso, yo solo puedo agradecer el trabajo que están realizando. ¿Espera que con esta denuncia alguien reflexione, que se reduzcan o desaparezcan estas concentraciones diarias en su domicilio o teme que puedan, por el contrario, ir a más? Bueno, ir a más es difícil. Llevamos ya más de un mes con esto, ¿no? Yo lo que creo es que es importante distinguir lo que es la protesta política. Antes escuchaba un poquito vuestra tertulia, ¿no? Los escraches han sido reconocidos por la jurisprudencia en España como parte de la protesta legítima y yo creo que una cosa es, pues eso, que los ciudadanos y las ciudadanas se expresen. He defendido y defenderé siempre el derecho de manifestación y el derecho de reunión porque creo que son derechos fundamentales y fundantes de la democracia. No existirían libertades, ni derechos, ni sociales, ni políticos sin el derecho de reunión y de manifestación. Pero otra cosa diferente es intentar enmascarar el acoso, el odio y la rabia que un militante de extrema derecha, un militante, en este caso una concejala, un cargo público de Vox, pueda tener hacia otro representante público de protesta legítima. Esta persona no está expresando una, y además que, digamos, que hace gala de ello en sus propias redes sociales, no está expresando una reivindicación política, una reclama política, está planteando que no va a parar de ir a mi domicilio hasta que yo abandone mi domicilio, abandone el municipio y me vaya a vivir a Venezuela, que es donde ella considera que yo debo vivir. Eso creo que no forma parte del derecho de manifestación y que es peligroso para la democracia que la extrema derecha intente hacer pasar ese tipo de discursos y de estrategias de odio de derecho de manifestación, que es algo que han puesto el cuerpo millones de demócratas, hombres y mujeres en España, para que dejase de existir una dictadura, para que hubiese derechos civiles, para que hubiese derechos políticos. Yo creo que por respeto también a las personas que en democracia han puesto su cuerpo, incluso muchas veces han dado su vida por defender los derechos de todos y de todas y por ampliar nuestros derechos, pues también les debemos que haya un poco de seriedad y de rigor. Una cosa es el derecho de manifestación, el derecho de reunión, que son derechos fundamentales, y otra cosa es decirle a una persona, da igual, aunque lo hacen porque somos miembros del gobierno, pero que se lo podrían hacer a cualquier otra persona, y creo que sería lo mismo, que no vas a parar hasta que alguien se vaya de su domicilio y hasta que alguien se vaya a otro país. Eso yo creo que es perfectamente entendible y la gente lo entenderá, podemos pensar diferente, pero eso no forma parte de los argumentos razonables en política y que forman parte razonable de la diferencia de criterios y de opiniones. No me está diciendo, oiga, en lugar del ingreso mínimo vital, hagan ustedes una amnistía fiscal inconstitucional para salvar las fortunas de los ricos. No, me está diciendo que quiere y que no va a parar hasta que yo abandone mi domicilio. Por eso le iba a preguntar, estábamos viendo imágenes de esclaches anteriores, imagino que sabe que sus adversarios políticos dicen que en el pasado, desde el entorno de Podemos también se alentaron hechos o esclaches políticos. Ustedes dicen que es distinto, que lo suyo era de fondo político y que era puntualmente. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, ¿qué es lo más grave? El hecho de que, porque podrían estar en su casa también haciendo proclamas políticas contra el gobierno, el hecho de que le pidan que se vaya de España o el hecho de que sea continuamente todos los días. Es decir, si fueran todos los días a su casa, todas las semanas, mes y pico, y pidieran, por ejemplo, su dimisión, no que esté fuera de España, ¿sería admisible o no? Yo creo, Sabier, que la gente entiende perfectamente las diferencias. Creo que comparar a los afectados y las afectadas por la hipoteca con la extrema derecha de este país es un poco osado. Creo que no tienen nada que ver, pero evidentemente, y no lo digo yo, eso lo dice la jurisprudencia en España, los escraches son una forma legítima de protesta política y de reivindicación política y después está el acudir a diario durante más de un mes a la casa de un representante, de un político que forma parte del gobierno, de un vicepresidente y de una ministra en este caso, a decir que no van a parar hasta que se vayan del país rumbo a Venezuela. Creo que se explica por sí solo y que no hace falta explicar mucho más. Bueno, hay otra cuestión por la que quería preguntarle, al margen de esto, la guerra de las estatuas, luego le pregunto por el gobierno y también le preguntarán a miembros de la mesa de análisis, pero la guerra de las estatuas, ¿están ustedes haciendo una reflexión de lo que está pasando? Lo último es lo de Fray Junípero Serra, ahora en el foco, un concejal de Podemos en Palma de Mallorca pidió que fuese tirada. También hay destacados miembros en Cantaluña de Incomú Podem que dicen que la estatua de Colón allí sobra. Ustedes están reflexionando de lo que está pasando con las estatuas, con la de Fray Junípero Serra, con la de Colón. ¿Qué opinión tienen al respecto? Bueno, yo creo que eso es una reflexión o un debate que se está produciendo no solamente en nuestro país, en muchos países, a raíz también del movimiento de que las vidas negras también importan. Mi opinión es que lo importante es que seamos capaces como sociedad de hacer una reflexión y una mirada crítica de nuestra historia. Eso en el ámbito del feminismo y de la lucha por la igualdad se entiende muy claro, Xavier. Es sorprendente como la mayoría de los referentes en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la cultura que estudiamos a lo largo de la historia, en el ámbito de la política también, son fundamentalmente hombres. Y el tratamiento que se le da a las pocas mujeres que se estudian como referentes pues es a veces curioso, ¿no? Juan a la loca, siempre hay, bueno, son honrosas excepciones y además tienen una serie de consideraciones que nos mandan indirectamente el mensaje de que las mujeres no estamos preparadas para ocupar determinadas posiciones públicas o de poder en la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante no es tanto si tiramos o no una estatua, sino que seamos capaces como sociedad, y eso tiene mucho que ver con la educación y tiene también que ver con los medios de comunicación, con las series que vemos en televisión o en las plataformas digitales, con los libros que leemos, ¿no? Que seamos capaces como sociedad de reflexionar cuál es nuestra historia y por qué hay partes de nuestra historia que son más visibles, otras que lo son menos, o partes de nuestra historia que nos hemos contado de una manera que a lo mejor tenemos que cambiar, ¿no? O que reflexionar. Es muy curioso como, pues yo no sé, por ejemplo, en España sobre la guerra civil se habla muchas veces de una guerra entre hermanos, pero muy pocas veces de que hubo un golpe de Estado a una forma de gobierno elegida democráticamente por los ciudadanos como era el gobierno del Frente Popular. Yo creo que lo importante es que como sociedad pensemos nuestra historia, conozcamos nuestra historia, porque si no tenemos memoria es muy posible que se vuelvan a repetir errores del pasado y eso no lo digo yo solamente. La propia Unión Europea se funda sobre la base del antifascismo y para no volver a repetir errores que costaron millones de vidas humanas, ¿no? Entonces, la memoria es muy importante, la reflexión colectiva sobre la historia creo que también lo es y me parece que es por ahí por donde debemos llevarlo. Insisto que cuando pensamos en la igualdad entre hombres y mujeres, pues por ejemplo fomentar que los niños y niñas conozcan que también hay mujeres científicas, que también hay mujeres en el mundo de la cultura o en el mundo de la política que aportan y que tienen tanto derecho como los hombres a estar ahí y que si no han estado hasta ahora es porque había y hay desigualdades estructurales que les ponen más difíciles las cosas a las mujeres, pues creo que es algo útil para que ojalá las siguientes generaciones, mis hijos e hijas, pues vivan más en igualdad y sobre todo las mujeres de este país, las niñas de este país, sepan que también pueden acceder en igualdad de oportunidades a esos espacios. Sí, pero no todas las mujeres famosas de España tenían el apelativo de locas. Antes estuvo Isabel la Católica, Rosalia de Castro, Emilia Pardo Bazán, Madame Curie en el exterior, Victoria Kemp. Digo que no solo la mujer ha tenido una imagen negativa en la historia de España. Es cierto, y Frida Kahlo y Rosa Luxemburgo y Margarita Nelken, sí, es evidente que precisamente cuando nos ponemos a escarbar un poquito nos damos cuenta de que las mujeres también han sido protagonistas de la historia y también han aportado, pero convendrás conmigo, Javier, que es bastante más difícil encontrar en los libros de texto, en la narración más frecuente que hacemos de la historia, un equilibrio entre los personajes hombres, los personajes históricos me refiero, y los personajes históricos mujeres, y que precisamente todavía mujeres como Marie Curie son excepciones en la regla de muchos hombres que han inventado grandes cosas y a veces cuesta más visibilizarlas. Claro que cuando nos ponemos a mirar la historia, y precisamente a eso me refiero, con tener memoria y una visión crítica de nuestra historia como país y a nivel mundial, pues evidentemente las mujeres siempre hemos estado ahí. Muchas veces las mujeres incluso usaban seudónimos masculinos para poder escribir y para poder estar en la vida pública, porque si eras mujer eso era un hándicap a la hora de presentarte en la escena pública como una matemática prestigiosa o como una científica prestigiosa, por ejemplo, y muchas de ellas, por lo tanto, intentaban coger un nombre masculino aunque quien escribía era una mujer. Eso nos habla de una discriminación histórica que es importante conocer, y el hecho de que tú nombres a tantas mujeres, pues quiere decir que efectivamente cuando escarbas te das cuenta de que si la lectura de la historia es fundamentalmente con protagonistas masculinos, no es porque no haya habido mujeres, sino porque las cosas se han contado de una manera que a lo mejor necesita ser completada, y de eso va la lucha por la igualdad también. Muy breve, dos cuestiones muy breves, y después le cedo el turno a dos preguntas también breves. Primero, yo le he preguntado por Fray Junípero Serra, y usted me fue al lado feminista. Sobre la figura de Fray Junípero Serra, ¿usted está a favor o en contra de que permanezca su estatua o la de Cristóbal Colón en Barcelona? Te insisto, Javier, yo creo que el debate no es tirar estatuas, sino entender quiénes son esos personajes históricos, qué han hecho y como sociedad ser capaces, y no lo digo solo por ese caso, sino por cualquier otro que me pudieras preguntar, saber como país cuáles son los valores que defendemos, cuál es la historia que tenemos, y ser capaces de analizarlo de una manera crítica. Creo que centrar el debate en si hay que tirar o no una estatua es inadecuado, porque las estatuas representan parte de esa historia, y lo importante es la lectura que hagamos de ella, y que como sociedad seamos capaces de hacer y de ver a qué personajes honramos, y a qué personajes honremos o no tenemos que conocer, porque son parte de nuestra historia, y precisamente tener memoria es lo que nos permite ser hoy una sociedad mejor, más democrática, más valiente, más igualitaria, y que no está dispuesta a cometer lo que ahora consideramos como sociedad, que en el pasado pudieron ser errores o cosas que hay que mejorar. Si puede ser en un minuto para que puedan preguntar después mis compañeros, por lo menos. Una cuestión, creo que llevan al Consejo de Ministros, si no es hoy, en los próximos días, una declaración sobre el Orgullo 2020 que fue afectado por la pandemia. ¿Qué pretenden conseguir con eso? Hoy, hoy. Hoy. Se aprobará hoy en Consejo de Ministros, y bueno, pues sabéis que este sábado es el Día Internacional del Orgullo, durante esta semana y la que viene habrá diferentes actividades. Quiero dar las gracias al colectivo LGTBI, a las organizaciones, a las personas LGTBI por esa batalla incansable, y esa declaración institucional, pues es un respaldo por parte del Gobierno a todas esas personas que han luchado durante décadas para que en España, ames a quien ames, tengas los mismos derechos, y sea cual sea tu identidad sexual, tu identidad de género, tu expresión de género, tus características sexuales, puedas amar y vivir en libertad, sin tener pues enormes tasas, por ejemplo, el colectivo trans, más de un 80% de las personas trans en España, no tienen empleo, o están en una situación de desempleo, precisamente por su condición de personas trans. Entonces, creo que esas discriminaciones hay que seguir combatiéndolas, de hecho, este año, el orgullo está centrado en los más vulnerables, por la crisis de la COVID, en las personas trans, en las mujeres LGTBI, y creo que lo que corresponde, pues es darles las gracias por la lucha y por el camino, eso hace esa declaración institucional, y respaldarles de alguna manera, no desde el gobierno, sino desde el conjunto de la sociedad, que sepan que aquí estamos, para garantizar derechos, y para resolver desigualdades e invisibilidades históricas, y que en este país, se puede amar a quien uno quiera, y se puede uno identificar, o una identificar, con el sexo, con el género que quiera, que este país es un país, en el que las personas pueden crecer, libres e iguales, y con igualdad de oportunidades, y si no es así, tenemos que hacer políticas públicas, como una ley LGTBI, o una ley trans, que forman parte del acuerdo de gobierno, para remediar esas desigualdades. Javier Casqueiro. Sí, muy buenos días, ministra, yo quería, trascendiendo la denuncia individual, del escache que están sufriendo en su domicilio, que yo creo que ha quedado claro, de quién es la responsabilidad, si me quiero ir más allá, me quiero ir un poco al fondo, y es a saber, si usted cree, que también los máximos responsables de los partidos, en este caso, es verdad que hay una relación muy complicada, desde el principio, entre Vox y Podemos, en el Congreso de los Diputados, casi semanal, cada vez que hay una comparecencia, yo recuerdo hace poco la suya, incluso en la Comisión de Reconstrucción, la del Vicepresidente Segundo, las intervenciones de Vox en la misma, ¿hay una responsabilidad de los máximos líderes, a la hora de dar ejemplo, para que estas cosas no ocurran, de dar ejemplo a la hora de tener una relación mejor? Bueno, creo que evidentemente, parte también de los rituales, que existen en el Congreso de los Diputados, a la hora de relacionarse entre grupos, o personas de grupos políticos diferentes, tienen que ver, con lanzar el mensaje, de que se puede discrepar, pero a la vez, ser capaces de tratarse de una forma cordial, y llegar a acuerdos, y creo que eso, por desgracia, la derecha, y sobre todo, la extrema derecha española, pero es que ahora la derecha se parece muchísimo a la extrema derecha, han roto un poco ese consenso, de lo que defendían cuando gobernaban, ese respeto institucional, ese respeto por la capacidad que tienen las Cortes Generales, de desde la discrepancia política, llegar a acuerdos, ahí, bueno, pues sí que creo que el problema de Vox, no es con Unidas Podemos, es con la democracia, Vox niega la violencia machista, Vox tiene unos planteamientos, que son contrarios, a las decisiones democráticas, que ha tomado la mayoría de los ciudadanos, y de las ciudadanas en España, califican de ilegítimo un gobierno, que han votado los ciudadanos españoles, creo que el problema de Vox, no es con otras formaciones políticas, es con la democracia, y el problema que tiene el Partido Popular, es que cuando gobierna, le gustan mucho las instituciones, pero cuando los ciudadanos les dicen, oiga, es su momento de pasar a la oposición, pues de repente, les empiezan a incomodar un poco más, todas esas formas y rituales, de respeto, entre el gobierno, en este caso, y el partido de la oposición, no obstante, a nosotros nos pagan, por tenderles la mano, y por trabajar, porque en este país, haya acuerdos, creo que ahora, lo que toca son acuerdos de Estado, porque lo que la gente está pidiendo, es blindar la sanidad pública, blindar los derechos sociales, y garantizar que salimos de esta crisis, que no solo es sanitaria, que es también económica y social, sin dejar a nadie atrás, y nuestra responsabilidad como gobierno, más allá de la discrepancia política, es sentar las bases, para que pueda existir, un gran acuerdo nacional en este país, sobre los cuidados, sobre el blindaje de la sanidad pública, sobre el blindaje de los derechos sociales, que creo que es lo que está pidiendo, la inmensa mayoría de la ciudadanía, vote a quien vote, esa es nuestra responsabilidad como gobierno, y ahí nos van a encontrar siempre. Pedro Narváez. Hola, muy buenos días señora ministra, quería preguntarle un asunto, que me llama mucho la atención, que ha sido también debate, entre el grupo de Podemos, y el grupo socialista, al hilo del asunto feminista, ¿no? Al cabo, ¿es más feminista usted, o es más feminista la vicepresidenta, Carmen Calvo, con sus diferentes formas, de concebir este movimiento, o este fenómeno, cuando dicen los del PSOE, que el sexo es un asunto biológico, y sin embargo, ustedes lo llevan, a otro terreno mucho más allá, el boicot que hay ahora, por ejemplo, a la escritora Rowling, por decir que las mujeres menstruan, nos podría explicar un poco, qué diferencia hay ahí, y quién es más feminista, de estas dos corrientes? Creo, y me temo, que la propia pregunta, imposibilita la respuesta, yo creo que en este país, el feminismo, y el movimiento feminista, ha tenido históricamente, muchísimos debates, y debates teóricos, y debates que tienen implicaciones, en posicionamientos políticos, mi responsabilidad como ministra, no solamente es escuchar, permanentemente al movimiento feminista, también en sus debates históricos, y muchos de ellos, bueno, pues con posturas, que no se han podido resolver, o llegar, a una síntesis, durante muchas décadas, escuchar y aprender, del movimiento feminista, porque como ministra, también se tiene que aprender, de lo que están haciendo, las mujeres organizadas, en las calles, que muchas veces son las que están, marcando el camino, y sobre todo, garantizar derechos, creo que es muy importante, que cuando hablamos, de ese debate, al que hacía referencia, y que tiene que ver, con las personas trans, y con sus derechos, escuchemos directamente, a las personas trans, como muchas personas trans, abandonan el instituto, por la discriminación, y por el acoso, y las burlas que sufren, como muchas personas trans, insisto, los datos nos hablan, de más del 80%, no pueden acceder a un empleo, por su condición, de personas trans, como tienen muchas veces, miedo a acudir al médico, porque les van a llamar, por un nombre, con el que no se sienten identificadas, creo que más allá, de los debates teóricos, que podamos tener, y pueda tener, el movimiento feminista, y con esto, no quiero decir, que no tenga posición, simplemente, que mi posición, o mi responsabilidad, como ministra, es resolver, los problemas, de las personas, y es indudable, que hay un colectivo, de personas, que es el colectivo LGTBI, y particularmente, las personas trans, que sufren diariamente, por su condición, de personas trans, hombres o mujeres trans, una vulneración, de derechos, que es intolerable, en una sociedad, del primer mundo, como la nuestra, eso nos dice además, Naciones Unidas, todos los organismos internacionales, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, y mi responsabilidad, es garantizar derechos, y además, en base a un acuerdo de gobierno, que establece claramente, el compromiso, de este gobierno, con hacer una ley LGTBI, y una ley trans, que precisamente, cumplan ese objetivo, garantizar de forma integral, los derechos de personas, que en su día a día, sufren, pero de corazón, os invito a que cuando os preguntéis, por este debate teórico, en lugar de preguntarme a mí, le preguntéis directamente, a las personas, por ejemplo, a las personas trans, o a las diferentes, mujeres del movimiento feminista, que están en estos debates, porque a veces, si solo hablamos de teoría, se nos olvida, que estamos hablando de seres humanos, de personas que sufren, y que tienen que ver un respaldo, de las instituciones públicas españolas, para garantizar, sus derechos, y que puedan acceder a un empleo, a la educación, a la sanidad, en igualdad de condiciones, porque eso es lo que se espera, de una sociedad, y de un país como España. Última pregunta, May Marinho. Hola, buenos días, ministra, una duda y una pregunta, una duda simplemente, el vicepresidente Iglesias, también firma la denuncia, ya que al ser en su domicilio, también lo ha sufrido, y una pregunta, ¿con quién se sentirían más cómodos, con Esquerra, o con Ciudadanos, de cara a unos presupuestos, y una negociación? La primera pregunta, la respuesta es no, y sobre la segunda, yo creo que lo importante, es que sean unos presupuestos, que ayuden a garantizar, derechos sociales, tengo la sensación, de que esos presupuestos, que ayuden a garantizar, y a extender, los derechos sociales, que en mi opinión, no solamente, tienen que estar, digamos, pactados, con otras fuerzas políticas, que permitan una mayoría parlamentaria, sino que por las circunstancias, que estamos viviendo, tienen que formar parte, de un debate de país, que involucre a la sociedad civil, de un debate de país, que involucre a los sindicatos, que involucre a las empresas, creo que estamos ante, un momento en el que la gente, reclama políticas de Estado, lo decía antes, reclama políticas que perduren, este gobierno, terminará la legislatura, ojalá podamos seguir, cuatro años más, después de esa legislatura, para acometer las reformas, y las cosas que España necesita, pero, incluso, en cualquier circunstancia, y aunque los gobiernos pasen, creo que la gente, lo que está demandando ahora, son políticas de Estado, que permanezcan, blindaje de la sanidad pública, blindaje de un sistema, y creación de un sistema nacional, de cuidados, que permita a la gente, cuidar con dignidad, y ser cuidada con dignidad, y por tanto, lo que me preocupa, y lo que me importa, y lo que le importa a este gobierno, son los contenidos, pienso que va a ser más fácil, sacarlo adelante, con la mayoría progresista, que existe en el Parlamento, pero, si partidos políticos, como Ciudadanos, quieren sumarse a ello, creo que nosotros, tenemos que tener siempre, la mano tendida, si se la estamos tendiendo, al Partido Popular, ahora, toca intentar propuestas de Estado, y propuestas que permanezcan, lo que me importa a mí, son los contenidos, obviamente, no soy ingenua, creo que va a ser más fácil, sacar estas propuestas adelante, con la mayoría progresista, que ha hecho posible, que este gobierno, sea gobierno, y el primer gobierno, de coalición, de la historia de España, pero, si otros partidos, como Ciudadanos, ven esos contenidos, razonables, y cambian de opinión, respecto a lo que han estado, defendiendo hasta ahora, pues, creo que eso también, hablará, de que estamos haciendo, bien nuestro trabajo. Irene Montero, Ministra de Igualdad, muchísimas gracias, por atender la llamada, de televisión española, de la televisión pública, en estos desayunos. A ti, Isabel, y un abrazo, para todos y para todas.